Cuando dices que te olviden Es porque me has olvidado Pides que desate un lazo Que ya llevas desatado ¿Cómo se despeza un beso? ¿Cómo besa con un abrazo? ¿Cómo borra una caricia? ¿Cómo se olvidan tus labios? Pides que me es imposible dividir en dos los pasos O repartir el camino O separar nuestros lazos O repartir el camino O separar nuestros lazos O separar nuestros lazos ¿Cómo se despeza un beso? ¿Quién se queda con lo amado? Más que caminos corrientes Nos grabamos con las manos Porque en todo te lo llevas De mi amor tan tatuado Nunca podrás arrancarte lo que tenés que ha faltado Si me condenas a perderte Yo me condeno al pasado Que el fantasma de mi beso Vivirá siempre en tus labios Que el fantasma de mi beso Vivirá siempre en tus labios Volverás a amanecer Volverás a amanecer Te enlazarán otros brazos Vivirás si amaneces Y entrará luz en tu cuarto Te arruparás mis recuerdos Como si arrupan los gatos Pero por más que lo intentes Nunca olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya será Besos osados Besos osados Volverás a amanecer Te enlazarán otros brazos Te enlazarán otros brazos Vivirás si amaneces Y entrará luz en tu cuarto Te arruparás mis recuerdos Como si arrupan los brazos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya será Besos osados Besos osados Besos osados Besos osados Cuando dices Que te olvidé Besos osados Besos osados Besos osados Besos osados